Ya, me lo perdí. Y de andeba. Para el que hay. Allí en la nube aquella. En nuestra cara. Está dándole a esa parte. Esto no se da cuenta la gente. Como se va a dar cuenta. Ahora ya abajo. Pero por aquí ha pasado todo follado. Por aquí. Está rompiendo eso. Para arrastrarlo. Y va arriba. Mira cómo ha dejado eso. Bueno, es que hace frío Están cayendo gotitas y no ovejas Esto es roto Bueno, esto es roto, ¿no? Pero que es de lo que se ha despegado de ahí Otra cosa, mira Como está ahí Que es donde están los radares Veis que es como niebla Miradlo todo Y como está allí que no hay tantos radares ¿Lo notáis? ¿Veis la diferencia desde aquí hasta aquí? ¡Uy, qué frío! ¿Veis la diferencia, no? Está todo partido Pero es más natural que esto Porque eso está transmutado a malo ¡Uy, qué frío, por Dios! Bueno He pasado a ver por aquí encima A ver, lo acabo de perder de vista hasta por allí Ah, el hito más claro Imposible El ruido lo aumenta Y lo baja O lo quita Un ataque Una máquina con un arma ¡Vamos! 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 Otra vez la quita Otra vez la quita Es que ha quitado el todo Bueno, como ha dejado el cielo ¡Uy, que me caigo! Destrozadera, ¿eh? ¿Veis lo que yo dije? Que estaba cortando eso Rompiéndolo Para arrastrarlo Así que no para allá Y desde ahí, mira, para allá ¿Veis eso? Lo de antes que expliqué Bueno Para allá Roto Roto ya Ahora esto está saliendo de ahí Pero va arrastrándose Y ya va saliendo débilmente Y luego ya Se rompe el foco Y va para acá Se rompe del todo Vamos Ya está debilitado Ir a eso Al acercarse para acá Como se ha puesto Porque antes la estrella esa Se veía sin nube Y eso estaba ahí un poquito Esta estrella es impresionante Ya va más para la derecha Acento porque hay un helicóptero Está shippeando otra vez El avión trono estuvo hasta las 10 Hasta las 10 más o menos Mira, se escucha Ay, espera Y no vean, no La luz como se ha puesto De gorda Y el helicóptero está por allí No vean, no vean, no No vean, no vean Ok. ¡Suscríbete! a ver mejor lo dejamos ir se ha alejado pero mira como está eso normalmente a esta hora ya no se ve está por allí el helicóptero bueno está por allí no para están saliendo nubes otra vez estas se las han cargado